Un motoneandertal que en su vida conoció principios básicos de física, entendió la mala, que el karma siempre llega. Esto pasó en el Boulevard Rosas Magallón, allá en Tijuana, y es que esta bandita como de biker se viene peleando con un taxista, incluso luego se ve a uno de ellos reventar el medallón al coche con una piedra, muy primitivo todo, de verdad. Hay algunas lecciones a aprender en esta estampa de nuestro México mágico surreal. Uno, la gente ya está muy tensa. Es importante no engancharse, no arriesgar la vida y demás. Dos, si no van a ir a la escuela, a clases mínimo, procuren tener un poquito de sentido común. Y tres, la más importante, la violencia, señores, nunca va a ser la solución. ¡Ánimo!